Año menos mil tres, Ymir Fritz, una humana, entra en contacto con el origen de la materia orgánica, comúnmente representada como el demonio de la tierra, simbolizando la materia existente en todos los seres vivos. A raíz de este acontecimiento, Ymir hace un trato con el origen de dicha materia, y le es otorgado el poder de los titanes, con el cual comienza a exterminar a gran parte de sus enemigos, en específico al enemigo conocido como el imperio de Marley. Esta materia orgánica no solo se limitó al cuerpo de Ymir, sino que también a gran parte de su pueblo, el cual ahora poseía una pequeña parte de esta materia orgánica, es así como se levantó el imperio eldiano. Entre el año menos mil tres al año menos novecientos noventa. El pueblo eldiano recibe grandes beneficios de los poderes titanes de Ymir. El desarrollo, como puentes y otras herramientas, le son otorgadas a los eldianos, los cuales recuerdan a Ymir Fritz como alguien que siempre veló por el desarrollo de la nación hacia un gran pueblo. Año menos ciento noventa. Ymir Fritz, después de trece años con el poder titán, debe separar su cuerpo y alma en nueve partes, ya que está muriendo. Dejando al poder de el titán fundador en manos de sus hijas María, Rose y Sheena. Y ahora dividiéndose en nueve grandes titanes, fundador, blindado, bestia, martillo, colosal, femenino, atacante, carguero y mandíbula. Año menos novecientos ochenta y nueve al año setecientos diez. Esta época está marcada como los años oscuros. Los nueve poderes titanes comenzaron a invadir otras naciones del mundo, quitándole sus pertenencias, tierras y colonizando. También implementaban la eugenesia, es decir, selección artificial de humanos, reproduciéndose con las mujeres de los pueblos invadidos. Esto derivó en que nacieran clanes como los Ackerman, los cuales fueron adoctrinados con el paso de las generaciones y criados para proteger al titán fundador, fungiendo como su guardia real. Ellos también pueden acceder al poder de los titanes hasta cierto punto, tomando las memorias y técnicas de combate ancestrales, siendo perfectos para el combate y peleas. A ellos se les sumaron los asiáticos del clan Hizuru, liderados por la familia Asumabito, los cuales tenían un gran trato con el titán fundador en turno y líder de la familia real. Según lo que se enseña, el líder de la familia real y el titán fundador utilizaba constantemente la coordenada para formar ejércitos de titanes y así aplastar a gran parte de las naciones enemigas por medio de un grito. El poder del titán fundador tiene la capacidad de enviar el poder titán a cualquier eldiano que tenga esta materia orgánica y transformarlo en titán común, así como posteriormente darle órdenes como devorar humanos. Un momento que ilustra perfectamente esa parte del poder del titán fundador es la tragedia del lago, ocurrida en el año 368, ilustrada en el ending 3 de la serie, creado por Isayama. Nos relata la historia de la gran ciudad de Marley, Lago, la cual fue invadida por calamidad y destruida por los titanes, siendo un ataque dirigido por estos dos grandes poderes titanes, los cuales aplastaron y masacraron a gran parte de los marleanos y de hecho, podemos ver que el titán colosal se encontraba en medio de la ciudad. Los pocos marleanos que quedaron intentaron escapar por medio del desierto, pero fueron emboscados por titanes. La otra habilidad del titán fundador es el de poder modificar la genética. Este evento ocurre en el año 110. Una enfermedad comenzó a azotar el mundo, muy parecida a la peste bubúnica o la peste negra de la edad media, donde gran parte de la humanidad comenzó a perecer por esta enfermedad. Pero esto fue solucionado inmediatamente por el titán fundador y líder de los aldeanos en turno, el cual pudo entrar en contacto con todos los aldeanos, es decir, con la materia orgánica y poder modificar toda la genética para que sean inmunes a esta nueva enfermedad, revelando que la materia orgánica que habita en cada aldeano lo conecta a un camino del que todos forman parte de la coordenada. Años 711 al año 737. La gran guerra de los titanes. Comenzó una conspiración con lo poco que quedaba de los marleanos y su imperio, con el fin de derrocar al titán fundador. Los clanes que poseían los poderes titanes comienzan así un enfrentamiento entre ellos, destruyéndose poco a poco. Lo que alguna vez fue el imperio levantado por Ymir Fritz comenzó a destruirse desde dentro. Año 743. El primer rey, Karl Fritz. El conflicto terminaría cuando el descendiente número 145 de la línea de sangre toma el puesto de rey Fritz, siendo Karl Fritz quien colaboraría con la familia de los Tibur, poseedores del titán martillo de guerra, para terminar por fin la gran guerra de los titanes. Fingirían que Eros, un marleano, le derrocaría y le mataría, siendo alabado como el héroe del mundo para Marley, pero habiendo una versión contada al resto de países del mundo diciendo que serían los Tibur quienes se llevarían el crédito por este acontecimiento, los cuales serían reconocidos por las demás naciones como los salvadores de este planeta. Año 745. El rey Fritz huye llevándose a gran parte de los Eldianos, restantes a la Isla Paraíso, pero no a todos. Usando su poder, transformó a varios Eldianos con el suero del titán colosal para que juntos formen una barrera. Usando la cristalización y endurecimiento del titán blindado y hembra, forma las murallas donde descansarían hasta el día que sean liberados. Más adelante, el rey Fritz entraría en contacto con la genética de los Eldianos, borrando ellos la memoria de lo ocurrido hasta el momento y les convencería que la humanidad estuvo al borde de la extinción y que son lo último que queda de ella. Antes de morir, llevaría a cabo un pacto de renuncia a la batalla. En dicho pacto de renuncia a la batalla, dejaría como legado estar en las memorias de sus sucesores para a partir de entonces que solo los de su linaje Fritz puedan acceder a los poderes del titán fundador. Al hacer esto, evitaría que sus descendientes lleguen a liberar a los Eldianos y rompan el trato con los Tibur. Este pacto de renuncia a la batalla quedaría también para los Tibur, los cuales tendrían en sus manos en qué momento darían la orden a Marley de ir a destruir la isla Paradis y recuperar el poder del titán fundador. Hasta ese entonces, Carl Fritz pidió vivir en paz los últimos años en un paraíso y así traspasó su poder a los descendientes, impidiendo que usen la coordenada. Se escondió y cambió su apellido a Fritz, dejando a varias familias reales y que algunas, asegura Reiner más adelante, no eran ni Eldianos, al comandar el rumbo de la humanidad dejando a un doble falso para que sea, digamos, el rey que la humanidad recuerde dentro de los muros. Te voy a dar una explicación al plan original del pacto de renuncia a la batalla de los Tibur. La idea original de los Tibur y de Carl Fritz de aquella época era cuando llegase el momento de que la humanidad desarrolle las armas suficientes para que el imperio de Marley y sus titanes, los seis titanes que tenía, no puedan hacerle frente tal cual, es decir, que la humanidad ya llega a un punto muy avanzado tecnológicamente, los Tibur darían la orden de invadir la isla Paraíso para hacerse con el titán fundador y recuperar fuerza militar. Ahora, la idea original de Willy Tibur, el cual es el verdadero salvador de la serie, era atacar los muros, el muro María, infiltrar a los titanes adecuados, los guerreros para la misión, encontrar al titán fundador oculto, pedirle al usuario en turno, Frida, que entregue su poder como habían acordado muchos años atrás con los ancestros y los reis lo harían sin dudar. Es por eso que cuando Grisha llega a pedir el poder en el año 845 durante el ataque del titán colosal y brindado, Frida se niega, porque junto con la familia real de los Fritz, hay que recordar que estaban rezando sabiendo que el final había llegado, que el momento prometido hace 100 años por sus ancestros estaba a punto de ocurrir. De haber llegado Reiner, Bertolt y Annie antes a la guarida de los reis que Grisha hubiesen obtenido el poder del titán fundador, si Frida hubiese regresado y hubiese sido utilizada por el líder de los Tibur, Willy, quizás junto con toda su familia, para conquistar al mundo y dar un golpe. Aparentemente, Willy Tibur, descendiente de la familia real y líder, más no el usuario del titán martillo de guerra, tenía pensado no exterminar a los herdeanos de los muros, solo destruir el muro María y dejarlos encerrados entre el muro Rose y Sheena, reduciendo los daños al mínimo. Es por eso que Reiner, Bertolt y Annie cuando llegaron, no encontraron al verdadero rey Fritz, encontraron al doble. Otras anotaciones importantes. La materia orgánica no se sabe exactamente qué es, pero representa los procesos que la vida en la tierra lleva a cabo. Por ejemplo, los titanes utilizan luz solar para moverse. Aparentemente, hacen un proceso similar a la fotosíntesis para obtener energía de la luz solar y transformarla y moverse. De igual forma, están conformados por vapor de agua. El mapa del mundo, otra información importante, está invertido. Marley se encuentra en lo que actualmente conocemos como África, lugar de grandes tesoros y recursos naturales. Y la Isla Paraíso se ubicaría en lo que es Madagascar, aunque según las dimensiones oficiales, la Isla Paraíso no daría adentro, pero aparentemente así y se llama lo que hizo y es un universo alterno al nuestro. La Falsa Paz. Año 745 al año 831. Año 780. Ymir y el culto a la sangre real. Pequeños levantamientos en contra de Marley por parte de eldianos abandonados por el rey Fritz en este continente comenzarían a hacerse más populares y más frecuentes. Un grupo tomó a una niña de la calle y le dieron el nombre de la antigua diosa Ymir, la cual sería adorada hasta el año 785, donde sería descubierta por una agencia conocida como la Seguridad Pública de Marley, encargada de eliminar los levantamientos y todas las ofensas a Marley de este estilo. Ymir y todo su culto fueron transformados en titanes puros y enviados a la Isla Paraíso. Esta orden y funcionamiento de la Seguridad Pública de Marley fue dada específicamente por el líder Tibur. ¿Por qué? Mira, aquí todo comienza a tomar sentido. Esto fue con el fin de que los eldianos de la isla crean de igual forma la farsa del rey Carl Fritz y que Marley no pueda hacer planes por su cuenta al no disponer de armamento suficiente para exterminar a los titanes. Si te fijas, el único titán que hubiese podido hacer algo contra los titanes puros es el titán martillo de guerra. ¿Por qué? Porque se maneja a distancia y el usuario puede regenerarse infinitas veces, es decir, enfrentarse a todos los titanes que quiera y no tener peligro de perder. Durante los años siguientes, Marley, bajo las órdenes de los Tibur, se organizaría para usar los seis poderes titanes, blindado, el cual sería casi invencible para las armas de aquel entonces en el resto del mundo, colosal, hembra, mandíbula, bestia y carguero, para comenzar invasiones en países enemigos de Marley y así irlos destruyendo. Año 811, Grisha Jaeger y su hermanita Faye Jaeger intentan ver un dirigible saliendo del lugar del confinamiento de los aldeanos, un gueto conocido como Livario. Sin embargo, se topan con dos agentes de esta seguridad pública de Marley, Krauss y Kruger. Krauss asesinaría sin piedad a Faye Jaeger. Año 819, el agente de la seguridad pública de Marley, que se encontraba ese día de la muerte de Faye, Kruger, es en realidad Eren Kruger, un aldeano que forma parte del movimiento organizado de los revolucionarios aldeanos, quienes eran movidos por descendientes directos de Emir Fritz e indirectos de la familia real de Carl Fritz de los Muros. Ellos poseían al titán de ataque y se lo pasaron a Eren Kruger, el cual se convirtió ahora en un titán cambiante. Año 824, Grise Gleiss recluta a Grisha Jaeger, quien ya se había hecho cargo del pequeño consultorio médico de su padre, revelándole cómo murió su hermanita. Esto lo persuadió y rápidamente Grisha adoptaría las ideas de los revolucionarios aldeanos, hasta el punto de ser el líder de este movimiento. Después conocería a Dana Fritz, enviada por el búho nocturno, apodo de Eren Kruger, portador del titán de ataque, quien impulsaría las ideas revolucionarias con información acerca del pasado de Emir. Año 825, Grisha y Dana Fritz tienen un hijo y se casan, siendo este el nacimiento de Zeke Jaeger, un niño que hereda la sangre de su madre y se convierte en la salvación y esperanza de los revolucionarios aldeanos. Muy bien, esto nos dice que ellos son el verdadero enemigo de la trama, quien haya empezado a organizar esta seguridad pública de Marley y esta conspiración porque Eren Kruger revela que hay científicos y hay demás aldeanos infiltrados como marleanos, es decir, hay una red ahí de conspiración para poder levantar el imperio aldeano. Ellos son el verdadero enemigo de la trama, aunque aparentemente las acciones de Grisha fueron las que condenaron a Eldia y a Eren a ser lo que es actualmente el enemigo del mundo. Ahora bien, entre el año 825 y el año 831, Marley, en sus tantas invasiones y misiones al resto del mundo, descubre que la revolución industrial y tecnológica, entre otros desarrollos de la humanidad, se comienza a igualar poco a poco a la fuerza de los titanes. Esto llega al líder de la familia Tibura en ese entonces, posiblemente Willy, el cual decide que es momento de comenzar a planear terminar con los aldeanos de la isla y cumplir su parte del trato y hacerse con el titán fundador para nuevamente dominar y tener el control de las naciones enemigas. Acá tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya vas a ver. Año 816 al año 829 en los muros. Los descendientes de Carl Fritz, los reis, llevan a cabo el ritual de traspasar el poder cada 13 años. Cada uno tenía la misma ideología de esperar su final a manos de Marley. Uri y Rod Reis trataron por todos los medios posibles de hacer que su padre se enfrente al mundo, pero solo él podía haber visto este trato de renuncia a la batalla. Uri Reis promete que va a liberarlos, pero en el año 829 se convirtió en el portador del titán fundador, ganando la disputa a su hermano Rod. Uri vio lo mismo que ve el titán martillo y vio el trato de renuncia a la batalla y aceptó su destino. Años más tarde comenzaría que él solo quiere vivir y crear un paraíso para todos los aldeanos que quedan y que el mundo estaba cerca de ser destruido. Esto confirma muchas cosas que te acabo de decir porque Uri ya había visto que estaba llegando el momento en el cual los Tibur iban a dar la orden. Es decir, Uri pudo ver al resto del mundo sus armas y que el momento se estaba acercando peligrosamente. Uri pudo prever que la última parte del trato entre su ancestro Carl Fritz y el titán martillo de guerra estaba llegando ante el desarrollo del mundo. Año 832, los Tibur deciden comenzar a buscar candidatos más aptos para poder traspasarles los seis poderes titánicos y utilizar los siete, es decir también el martillo de guerra, en contra de la isla paraíso. Hacen que Marry le comunique a los serdeanos del gueto olivario que ha recibido una declaración de guerra del rey Fritz. Esto es falso claramente. Todo esto con el fin de motivar a los serdeanos y hacer que recluten a más niños, para así comenzar a entrenarlos desde pequeños para que vayan a la isla. Esto con el fin de que se infliten y llevar a cabo un plan un poco menos radical de hacerse con el poder del titán fundador. Grisha, Dana y los revolucionarios inscriben a Sieg como uno de los candidatos y avisan a los revolucionarios, es decir al Buen en Kruger, que será Sieg Jäger uno de los guerreros que va a estar compitiendo para llegar a ser uno de los titanes cambiantes en el futuro. El plan original terminaría siendo truncado por lo que ocurriría más adelante. Año 832, Grisha es presionado por los revolucionarios eldianos debido al bajo rendimiento de Sieg como guerrero, y que poco a poco iba quedando relegado de obtener un poder titánico. Grisha le presiona más, sin embargo Sieg es expulsado por Temagat que no le ve actitud al chico para servir a Marley como guerrero. Sieg pues conoce a Tom Schaver ese mismo día, poseedor de en ese momento en titán bestia y que estaba fuera de la misión actual de Marley. Sieg y Tom Schaver congenian y es así como entre ambos comienzan una buena relación y Tom Schaver ve a Sieg como su hijo fallecido. En uno de esos días, Sieg escucha que la seguridad pública de Marley está a punto de encontrar a un grupo de revolucionarios en Livario, es decir sus padres. Sieg le platica a Tom Schaver quienes son sus padres y que son revolucionarios, este le sugiere que los reporte a Marley, para así ganarse el apodo del chico milagro. Sieg lleva a cabo esto y sus padres y los revolucionarios son transformados en la frontera de la isla paraíso. Eren Kruger pues revela su identidad como el búho y salva a Grisha, aunque su plan original era salvar a Dana Fritz por su sangre real, se decanta por Grisha para otorgarle su poder, debido a que se identificó con la lucha por la libertad que Grisha Jaeger tenía desde pequeño. Es así como le traspasaría el poder del titán de ataque a Grisha, para entregárselo y que pueda llegar a los muros. Antes de esto, entra en contacto con un Eren del futuro, posiblemente en sus últimos momentos el cual, a través de Eren Kruger, le pide a su padre Grisha que salve a Armin y Mikasa para cumplir por completo la misión. Del año 845 al año 854, el inicio del fin, Eren, enemigo de la humanidad. Debido a que Grisha robó el poder del titán fundador durante el ataque a los muros de los guerreros, el plan original de los Tibur de hacerse con el fundador, se dificultó más que solo perder al titán mandíbula. Annie, Renner y Bertolt se quedaron parados por 5 años en la isla paraíso intentando encontrar al rey Fritz real, pensando en declinar su misión en varios puntos. Marley no pudo esperar más y envió al titán bestia y carguero a ver qué situación estaba ocurriendo en los muros. Zeke y Pic entran al escenario. Los planes de Eren, Kruger y Grisha se traspasarían a Eren más adelante. Literalmente, entre ambos rompieron el camino que la humanidad y los eldianos estaban destinados a tener, es decir, que condenan a la raza eldiana a que ocurra lo que vimos en el manga, a que las ideas radicales de Zeke afloren y que Eren las apoye, de la eutanasia titán. Y a su vez, este mismo Eren se ha declarado enemigo por todas las naciones del mundo, las cuales auténticamente tienen una chance contra la isla paraíso actual, ya que Zeke menciona en el manga 113 que los eldianos de la isla no tienen ni idea verdaderamente de lo grande que es el mundo y que en verdad, por algo los Tibur impulsaron el primer plan. Ante el hecho de tener traidores como Kiyomi, Azumambito, los asiáticos, junto con Zeke y los voluntarios como traidores, Willy Tibur no tuvo más remedio que jugar su última carta, que el resto del mundo con todas sus armas cobre venganza por lo que Eren estaba a punto de hacer en el festival y así lo organizó, como una trampa y Eren picó. Eren literalmente dio el motivo para que al final el pacto de renuncia a la batalla ancestral del rey Fritz pueda cumplirse y los eldianos sean eliminados. Sin embargo, el camino de Willy Tibur era la paz, era dejar a los eldianos vivos entre el muro Rose y el muro Sheena. ¿Qué ocurrirá? ¿Los eldianos Jäger tendrán éxito en enfrentarse al mundo? ¿En llevar a cabo la eutanasia titán? Aunque tengan que enfrentarse a quienes llamaron compañeros. ¿Quién sobrevivirá al final? ¿Quién podrá decir, eres libre?